¿Y qué te pareció el chillito? Te vas a licar esta cena ¿Qué me puedes contar esta cenita? ¿Diez mil pesos? Más de los mil quinientos de emisoras extras ¿Y tú me piensas cobrar por invitarte a cenar? ¡Qué rico poder reencontrarme como siempre con mi gente de la tuerca! Dos de la tarde, la retransmisión nueve de la noche para luego lo mejor Siempre encontrarnos con una profesional coherente en sus pasos y sobre todo en sus sueños Así que, qué privilegio como siempre reencontrarme con una hormiguita trabajadora que tiene nombre y apellido llamada Nashla Bogart Linda, muchas gracias, siempre un placer verte De verdad, todos los hombres son iguales Regresar a tu casa que es el cine, pero sobre todo recrear y reinventarse en un nuevo personaje ¿Qué tal Nashla? Mira, fue una experiencia enriquecedora, como siempre Esta es la única película que rodé para ser estrenada este año O sea, como que le quise dar cariño y exclusividad a un proyecto como este Estoy muy orgullosa porque el director, Manuel Gómez Pereira, ganó Goya en los 90 como mejor guión Y el personaje que yo interpreto ganó como mejor actriz Entonces hay algo en eso, hay algún tipo de responsabilidad que yo llevo sobre los hombros con esta noticia Que me hace inspirarme, me motivó mucho a trabajar bien el personaje Yo creo que el personaje que hago es el único dramático de la historia O sea, hay mucho drama, pero un drama patético que da bastante risa Yo creo que ella es la única ajena a cualquier tipo de situación cómica Pero que el mismo hecho de que ella no lo sea, también es una cosa como bastante incómoda Y puede resultar muy gracioso, pero la película es una joyita, está muy bien hecha Los productores respetaron mucho la decisión y la sugerencia de los actores O sea, que yo me siento muy bien, muy respetada y muy valorada por el grupo Bow Group Reencontrarte con un amigo y con esta mutual Porque no le vamos a contar mucho de la película porque tienen que venir a verla Pero con Fran Peroso, que la gente quedó con muy buen sabor a boca Después de quien manda y con el éxito que aún la gente recuerda de muy buena manera De esta exitosa película Yo sé que los productores tuvieron esa visión cuando nos reunieron Y fíjate que no voy a decir mucho de la peli Pero nos presenta de una manera distinta La gente puede pensar que se parece por el estilo Porque la música es un poco parecida en el teaser que la película Quien manda, que es bastante tropical Pero tiene muy poco que ver O sea, tiene muy poco que ver con la versión de Quien manda Es una propuesta diferente, refrescante Y aunque la gente dice que es un remake de la historia del 90 Yo creo que es más una inspiración de la película de los 90 Aunque haya sido el mismo director Y para nosotros dos fue como volver a nacer Y tratar de probar nuevamente química con escenas juntos O sea que, bien Funciona Ha sido una estrategia de no estar mucho en la luz pública Eres ser mitana Eres no estar de mucho, de estar en todos Y cuando la prensa, bueno Tenemos el privilegio de encontrarte Pues de saber un poquito más de lo que está pasando Ya, ¿cómo va Rainbow? Que es tu niño mimado de Cacique Film ¿Para cuándo? Si ya tienen fecha Sería bueno compartírselo al público Claro Mira, es cierto No es una parte de estrategia Porque lo que yo he hecho normalmente Nunca ha sido pensado con una estrategia macabra y oscura detrás Siempre las cosas han fluido Y a mí eso es lo que me ha funcionado Que las cosas fluyan Cuando de repente no me ven mucho Es porque estoy metida trabajando Trancada en un cuarto editando la película Porque estoy trabajando otras cosas que vienen Que yo me quiero sentir orgullosa de eso Rainbow está en el proceso de edición Oye, mana Qué difícil es producir una película Uno lo dice muy lindo al principio Ay, que me estreno como productora Hasta que tú ves Que una película fácil te puede drenar Cuatro años de tu vida Y luego es que sale El niño mimado Mira, Rainbow ahora está montada No tiene música No tiene efectos de sonido todavía No tiene los efectos especiales que trae Ni la animación Pero entendemos que el proceso puede terminarse A finales de este año No sé si se estrenaría este año Porque hay que revisar con Caribea en las fechas Los festivales a los que queremos aplicar Yo creo que puede ser principios del año que viene Lo más seguro Pero yo como productora Quiero que sea este año Porque yo necesito ver los frutos de esa película Ya porque tenemos ya tres años con ella Mientras tanto ¿Hay algún guión en puerta independientemente? Porque apenas estamos en abril de este 2016 Nashla ¿Tú hablas de producción o de actriz? No, como actriz Hay una propuesta De un productor local Que piensa hacer una pieza Alrededor de agosto, septiembre Pero todavía no está fijada Y todavía ni siquiera he leído el guión A mí me fascina leer el guión Antes de tomar una decisión Porque yo creo Que ya El hecho de yo haber tomado la decisión De irme por el cine Yo tengo que respetar lo que hago Para que sobreviva Y asumir responsabilidad Asumir la responsabilidad Yo me estoy en esta película No funcionó Es también mi responsabilidad Entonces a mí me gusta tomarme mi tiempo Para decidir Y en eso estamos Como en Dame el guión Vamos a leerlo Como coqueteando Pero en eso es Ya por último Mi última Bueno, la última entrevista Que le hice a Nashla Yo le preguntaba De los bebés De la relación maravillosa Que tiene con su esposa Y de lo bien que manejan También la parte Y la química del trabajo Sigue todo en el mismo orden Sigue en el mismo camino Yo creo que tú puedes poner La entrevista Anterior Y vamos a estar actuales Todavía no hay un plan específico Para tener un hijo Porque queremos darle mucho tiempo A Rainbow Y sabemos que eso Estar solos Tú sabes que nosotros No vamos a dirigir la atención A los niños Si vienen ahora Ahora No sé lo que pasa Uno nunca sabe Yo no quiero decir Que no Porque ahorita sí, sí Y de repente Ah, mira Y tú creas que yo Llegó el barco Entonces yo prefiero Como dejarlo a la Me estoy cuidando Pero le estoy dejando ahí A ver Te pregunto si eres feliz Estoy muy feliz Yo sé que soy joven Tú también lo eres Para uno decir Estoy plena Pero a la altura de mi edad Y las cosas que he tenido La fortuna de vivir Yo me siento en plenitud De lo que yo pudo haber logrado Desde el año uno hasta ahora Ahora Vienen promesas Y la idea es crecer Pero ahora mismo Yo me siento muy feliz Muy feliz Pues así concluyo Esta intervención Maravillosa Como siempre Con una de las mujeres Que sin proponérselo No hace falta Estar en televisión Ni mostrar mucho Para mostrar siempre La calidad Ella es Nuestra hogar